Hace menos de tres meses que teníamos la versión 36 de Batocera, también llamada LunaMod. Pues bien, ya tenemos nueva versión de Batocera, Batocera 37, también llamada Red Admiral y como viene siendo habitual en el canal, en el vídeo de hoy vamos a ver la lista completa de cambios empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales y terminando por las funciones más punteras. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, como siempre, lanzar una advertencia y es que si ya tenéis una versión de Batocera que la tenéis completamente configurada y funciona como queréis, mi consejo es que no cambiéis de versión y si tenéis ciertas inquietudes, sois de los que os gusta trastear o simplemente encontráis alguna función nueva que trae esta nueva versión que os atrae, pues mi consejo, siempre hacer una copia de seguridad de vuestro sistema Por aquí arriba os dejaré anotación al vídeo que hicimos acerca de cómo hacer la copia de seguridad de vuestro sistema de emulación De esa manera, si tenéis un disgusto, si no funciona como esperabais o simplemente si no os ofrece lo que estabais buscando siempre tenéis la opción de dar un pequeño paso atrás y recuperar la versión funcional que ya teníais Una vez hecha esta advertencia, continuamos con el vídeo El primero de los puntos que veremos, como suele ser habitual, es el de fixes o soluciones a problemas Como siempre, por el margen izquierdo de la pantalla tendréis la lista completa de cambios pero de esta lista podríamos destacar En primer lugar, un problema que teníamos en el que el sistema volvía al 40% de volumen cuando estábamos con una tarjeta NVIDIA Como segundo problema, que se solventa en esta nueva versión, tendríamos la solución al problema de pérdida de rendimiento que padecíamos con el emulador Java San Shiro, emulador de la consola Sega Saturn En tercer lugar, tendremos solución al emulador LTMGBA, en el que no teníamos audio al ejecutarlo Y como último problema que se soluciona en esta primera sección, tendríamos que los controles Lightgun ahora se encuentran correctamente mapeados para varios cores Hablamos de los cores SNS9X, Genesis Plus GX, Flycast, PCSX Realme y Final Burn Neo La segunda de las secciones que tocaremos es la sección de cambios en este nuevo Batocera 37 De la lista completa de cambios destacaríamos, por ejemplo En primer lugar, la opción de control de Wii Balance Board para Dolphin, la cual ahora se encuentra habilitada En segundo lugar, tendríamos el core de Libretro, Libretro Retro 8, el cual queda obsoleto al cambiarse por Libretro Fake 08 Y en tercer lugar, la inclusión de más opciones de Emulation Station para los emuladores RPCS3, emulador de Playstation 3, así como para PCSX2, emulador de la consola Playstation 2 La tercera de las secciones que veremos por aquí es obligado en todas las revisiones de novedades que hacemos Y es la sección de actualizaciones Por supuesto, la llegada de esta nueva versión de Batocera implica una actualización de Retroarch a la versión 1.15.0 Suponiendo una actualización completa de todos los cores Libretro En general, además, se actualizan una enorme cantidad de emuladores stand-alone de este Batocera Como por ejemplo el emulador Vita 3K a su versión del 12 de mayo de 2023 O DAC Station a su versión del 7 de mayo de 2023 Además de actualizaciones sobre los emuladores, también se actualizan núcleos y firmware base del sistema Como por ejemplo Mesa 3D, el cual se actualiza a la versión 23.1.0 El Kernel de Linux, el cual se actualiza tanto en la versión de PC como en la versión de Raspberry Pi A las versiones 6.3.6 y 6.1.25 respectivamente Así como la pila Alsa, la cual se usa para la arquitectura de sonido avanzado en Linux A la versión 1.2.9 La siguiente sección de cambios de este Batocera 37 es la sección de añadidos La cual es bastante, bastante amplia Se ve que se ha trabajado bastante en este punto De la lista completa destacaríamos La inclusión de LowRest NX, Zelda Classic 2.1, San Coupé o Port Abuse para Single Board Computers Basados en los procesadores ARM De este último añadido tenéis disponibles los ficheros de juego desde el gestor de descargas También tendremos soporte de Light Gun en PCSX2, el emulador de Playstation 2 Ojo para multijugador Otro de los añadidos es la inclusión de los Retro Achievements o lo que serían los trofeos retro para Playstation 2 También a través del emulador PCSX2 Y como último añadido de destacar tendríamos una facilidad enorme que nos ofrece Batocera Ya que autodetectará viejas tarjetas Radeon que sean compatibles con el driver AMD GPU para poder utilizarlo Y por último tendríamos la sección Nuevo Soporte de Hardware En el que se ha incidido especialmente en el soporte para nuevos Light Guns Repasando la lista completa de novedades de esta sección tendríamos Tendremos en primer lugar soporte de ratón o pistola virtual usando el trackpad con opciones de mano izquierda o derecha en la Steam Deck En segundo lugar tendremos soporte de Yamma ASD para convertirlo en dos pads Como tercera novedad en cuanto a hardware para este Batocera 37 tendremos soporte de gráficas AMD con arquitectura RDNA3 Por ejemplo tarjetas de la serie 7900 En cuarto lugar tendremos soporte de Force Feedback para Steam Deck Un avance importante En quinto lugar tendremos soporte de pistolas SAMCO las cuales están basadas en Arduino Otras Light Guns soportadas en esta ocasión soporte para Light Guns Fusion Y por último pero no menos importante soporte para usar un Wiimote con nunchuk como una pistola zapper Conclusiones pues nueva versión de Batocera que toca muchos muchos puntos Aparte de la obligada actualización de cores y emuladores que siempre toca y de los fixes a problemas que van surgiendo Siguen con el trabajo intensivo en lo referente a Light Guns Aumentando más si cabe la lista de posibilidades que ofrece Irá tocando hacer ya vídeos sobre Light Guns Aparte de eso implementación de nuevas opciones en el Front End Emulation Station Y mejor importante en el soporte de tarjetas gráficas AMD Sin duda una nueva versión que habrá que tener muy en cuenta Antes de despedirme comentar que ya estamos con los directos semanales Os dejo en pantalla las tres opciones distintas Para poder seguirme por un lado tendríamos los dos canales prohibidos Y por otro el canal secundario de Youtube Así que no será por opciones Pásaros por los directos e interactuad Ya que me gusta bastante hablar con vosotros Espero que este vídeo te haya servido En ese caso deja tu me gusta y comparte Ya que de esa manera consigues que el canal vaya creciendo Comenta por aquí abajo y suscríbete para estar al tanto de lo que va viniendo Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal ¡Hasta luego Retolovers!